Déjame entrar en ti mi amor, deja darte un beso que te quede en tu corazón Pues yo estoy para ti y tu para mi, pues lo noto y yo te gusto y se lo que tu buscas en mi Déjame entrar en ti mi amor, deja darte un beso que te quede en tu corazón Pues yo estoy para ti y tu para mi, pues lo noto y yo te gusto y se lo que tu buscas en mi Solo dame un beso travieso, es lo que quiero, solo dame un beso travieso, ay dame mami Solo dame un beso travieso, es lo que quiero, solo dame un beso travieso, ay dame mami Solo dame un beso travieso, es lo que quiero, solo dame un beso travieso Ay dame mami, solo dame un beso travieso, es lo que quiero, solo dame un beso travieso, ay dame mami Tú me hipnotizas, girl De esos traviesos quiero yo, solo hacerme en mi contigo, fue tu mirada que me hipnotizó, beso a lo loco te quiero hacer, yo, yo, yo Su belleza mata, mata, a la raza ya se pasa, con su cuerpo de sirena hasta te vuelve loco su mirada Ella me va a enloquecer, es tremenda mujer Será la forma en que me miras, al tacto mami tú suspiras, déjame llevarte a otro nivel, déjame envolverte con placer Será la forma en que me miras, al tacto mami tú suspiras, déjame tocar toda tu piel Solo dame un beso travieso, es lo que quiero, solo dame un beso travieso, ay dame mami Solo dame un beso travieso, es lo que quiero, solo dame un beso travieso, ay dame mami Tú me hipnotizas, girl Yo, esto es incomparable Yo, esto es incomparable Yo, esto es incomparable Yo, esto es incomparable Si, si, si Si hay un estudio, la familia Buyaka family El Contrabando Música Yo, esto es incomparable Gracias por ver el video.